Alabado sea el Señor por haberse fijado en la Argentina con su mística vista el halló en la tierra su fiel servidor y este estiel no es tan agradecido hasta tus opositores excitados existimos pueblo elegido exitismo garantizado y perdón, perdón por preguntar ¿por qué habría encontrado a su gerente? en un país perdón tan decadente será Señor pura casualidad no es que piense, no, que la iglesia está decadente, no Señor piedad Señor por haberme expresado indebidamente pero estamos perdiendo por afano frente a los evangelistas y anglicanos Señor la noche puede ser más clara Papa Francisco sos mi guía espiritual hoy tus palabras pensan más que el Dalai serí, serí, rabí, xancar, trumpar, rimpoche estoy buscando verdades sí, en vos, en ti, papá estoy buscando verdades tú, papá Francisco eres mi bendición papá Francisco eres mi bendición papá Francisco me desimparadona papá, 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 papá eres mi bendición fuera, sí, fuera papá, 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 papá papá, 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 papá sos mi guía espiritual Francisco Francisco faz su milagro Francisco o novo papá argentino Francisco Francisco tem tudo que tem que ter pra faz voltar olhar o Vaticano Francisco volta mi a gente volta da igreja apagar a única romana apostólica a verdadera igreja vuelve, vuelve oveja descarriada lobo suelto te llama Francisco Gusto 1966 2016 2016 2016 2016 2016 2014 18 2016 A 2016 2017 2014 2017 2015 ¡Gracias!